¡Suscríbete! A sus fans Comienzas a jugar y descubres que eres una niña llamada Sara Todo va bien hasta que descubres que el mundo entero se está yendo a la mierda Y asumes el papel de su padre, Joel Pero entonces, justo cuando nada podía ir peor Uff, gracias señor policía, no sé qué habíamos hecho sin su ayuda Ey, ey, pero, pero qué hace, no, na, no va a disparar Siempre hacen esto en los videojuegos, pero luego llega alguien, te salva y Pero, pero, no, 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 Sara, Sara, pero, Sara, pero, 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 porque, porque está lloviendo de repente ¿Quién ha dejado estas cebollas aquí? ¿Por qué tengo estas ganas de llorar? Todos hemos llorado con la muerte de Sara Pero es que el juego no se limita a hacernos llorar una vez, ¿no? Que si cuando muerden a Tess Que si Henry y Sam La conversación entre él y Joel Cuando encuentra a Eli Al final Cuando matan a ese conejito tan adorable Y acabas llorando y acariciando las jirafas Porque literalmente es lo más bonito que nos ha pasado en todo el juego Y no quieres que acabe nunca Bueno, y cuando encuentras la revista de Big Todos hemos ido en modo sigilo Como ninjas Sufriendo y escondiéndonos a cada segundo Rezando para que no nos detectaran Para que luego Eli se paseara por delante de todos los enemigos Silbando como si nada Pero nosotros no Nosotros en cuanto pisamos una ramita Ya tenemos a todo el mundo encima Así que mandamos el sigilo a la misma Porque nos pillan y nos liamos a matar a todo el mundo con escopetas Lanzallamas Con ladrillos y todo lo que tengamos a mano Porque no podemos ser invisibles como la maldita Eli Que ni siquiera sabe nada Todos hemos escuchado los chistes malos de Eli No es lo mismo un libro de texto que de texto un libro Espera, lo he contado mal Deja que lo lea otra vez Y hemos deseado quemar ese libro para que no nos cuente ningún chiste más Porque es que son malísimos No hacen gracia a nadie Espera, espera un momento Ahora entiendo todo No, dime que no es ese libro No, 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 no Era tan rico Que se lo comieron Se acabó Pero todos amamos a Eli Especialmente cuando no puede dejar de decir palabrotas Ni un solo segundo Todos hemos ido recogiendo todo lo que nos encontrábamos Compulsivamente hasta pintar el inventario Todo para acabar ahorrando munición Por miedo a gastarla Y craftear el máximo de dagas Para luego encontrarnos una en el suelo Porque nos encanta registrar cada nivel y habitación De forma sistemática y enfermiza Porque no nos gusta dejarnos objetos o cosas sin explorar Ni malgastar la munición ¡Oh, Dios mío! Están intentando hacer daño a Eli ¡A mi Eli! ¡Maldito su... Comed plomo! Ni se os ocurra tocarle a un pelo de la cabeza Os voy a reventar la... ¡Eli! Me he gastado toda la munición No nos queda apenas comida Y esto está lleno de infectados Pero... Al menos tú estás a salvo ¡Eli! ¿Y esa navaja? ¿La llevabas todo este tiempo? ¿Pero por qué no la has sacado antes? ¿Pero serás hija de... ¡Ay, sí! Descubrir que Eli puede defenderse solita Y recordar todas las veces Que intentamos salvarla Gastando toda nuestra munición Es casi tan traumático Como haber ahorrado Hasta la última bala Y descubrir que estamos En el último nivel del juego Pero para qué quieres escopetas y pistolas Cuando tienes las mejores armas Un ladrillo Y una botella Pero no una ni dos Sino 300.000 por nivel Porque podría pasarme el juego literalmente Solo a base de ladrillazos y botellazos Y hemos usado todo lo que hemos podido Durante toda la partida Estas pequeñas armas de destrucción masiva Todos hemos recibido heridas muy graves Durante la partida Y todos hemos alucinado Al ver como Joel Se venda el brazo Cuando nos han volado la cabeza Y ala Recuperados Ya estás curado Aunque es algo que hacen muchos juegos El brazo es el centro neurálgico De todas las heridas y hemorragias Y una venda o una tirita Y ala Ya estás como nuevo A todos nos ha pasado Que veníamos de una zona de sigilo Y de repente ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Chasqueadores! ¡Uf! Espero que no me hayan visto Tendré que ser sigiloso e invisible Para que no me vean O se me echarán todos encima Y no tengo mucha munición No me queda... Ah, es verdad Que soy imbécil Y no recordaba Que están completamente ciegos Pero como quiero hacer todo Con sigilo y perfecto Mi instinto me obliga A esconderme entre las sombras Aunque no puedan verme Ni aunque les apunte Con la linterna Porque vivimos constantemente Con miedo a que nos pillen Todos Nos hemos quedado embobados Al ver muchos De los eventos del juego Como esta ejecución Al comienzo en Boston O hemos intentado Hablar con los NPCs Esperando a que hagan algo O reaccionen Porque nos encanta Ver cada secuencia Hasta el final Aunque ya haya acabado Y poder comprobar Si hay algún secreto O pasa algo más Si insistimos También nos encanta Molestar con la linterna A Ellie ¿Te gusta? ¿Te gusta? A ver si cuentas otro chiste Venga, cuéntalo Déjame tirado con los chascadores Especialmente al empezar A odiarla en las zonas de agua Porque no sabe nadar Y claro La tenemos que transportar De un lado a otro En palés de madera Como si no odiáramos Ya de por sí Los niveles acuáticos Pero si hay algo Que de verdad Hemos hecho todos Jugando a The Last of Us Ha sido esbozar una sonrisa Cuando Sara regala Un reloj a su padre O cuando la cogemos en brazos Y le deseamos buenas noches Todos lloramos su muerte Porque podíamos sentir El dolor de Joel Al perder a su hija Y seguimos adelante Para tener que dejar atrás A Tess Y sentirnos aún más devastados Porque todas esas personas A las que queríamos ayudar O salvar Como Henry y Sam Acababan peor Por nuestra culpa Sentimos como Ellie lo daba todo Por nosotros Porque literalmente Somos la única persona Que no le ha abandonado Y al mismo tiempo Se nos clavó cada palabra En el alma Cuando Joel le dijo Que ella no era su hija Ni él su padre Porque el miedo de Joel A la pérdida Es real Tangible Pero aún así No fuimos capaces De dejar a Ellie de lado Ni de consolarla Cada vez que la vimos sufrir Porque mataríamos Hasta la última persona De este planeta Si eso significara Proteger a la única cosa buena Que nos ha pasado En esta vida Seríamos capaces De mentir por ella Y de quemar el mundo entero Con tal de mantener A salvo Aquello que más queremos Porque The Last of Us Es eso Sentir Sentir cada maldito momento De una historia Que nos hace olvidar Que tenemos un mando En la mano Y que lo que sostenemos Es la mano de alguien Que nos necesita Desesperadamente Para sobrevivir Ahí fuera Pero al final del viaje Después de todo Lo que hemos pasado Descubrimos Que en realidad Somos nosotros Quienes la necesitamos Mucho más a ella Porque aunque llegue El fin del mundo El nuestro No acabará Mientras ella Siga con vida Dale a like Para coger un ladrillo Y una botella Y suscríbete Y activa la campanita Para matar a los doctores Y llevarte a Ellie Y no olvides comentar Qué cosas haces tú Siempre que juegas A The Last of Us A The Last of Us